¿Cómo te encuentras hoy? Bien. ¿Bien? No me esperaba que yo... pudiera llevarlo también. No podemos alejarte de tu familia en un momento como este. Eres frágil, Eliott. Te esperan momentos difíciles. ¿Cómo está llevando Julia todo esto? Bueno, cinco o seis años que no viene a una reunión. ¿Y a tu hermana cómo le va? No he dicho que estés triste. He dicho que tienes cara de triste. Estamos todos tristes. Hola, Julia. ¿En qué coño pensabas? ¿Eres gilipollas o qué hacer? Sabía que esto iba a pasar. ¿En qué mundo vivas? ¡Mierda! No eras parte de la familia, te lo recuerdo. Es nuestra historia, nuestro drama. El tiempo cura esas cosas. Llega un momento en que vemos... a la gente como este, ¿verdad? Ya te llegará ese momento, Mimi. A las dos. Mira, Julia, no conozco mucho a vuestra historia. Sé que las cosas no han sido fáciles. Tú estabas siempre con ella. Sé que viste cómo me apartaba la mano. ¿Qué fue lo que pasó? No. No. Oye, mira. No. outcome. No. No. Vié. Gracias.